¿Te buscas la cacería, Miguel? Sí, algo. Quítate la camisa. Me impresiona ese tatuaje. Lo vi hace 20 años. Los hombres que abusaron de mí. Por favor, no me mates. Tú solo eres el primero en mi lista. La Doña, mañana, 9 p.m. 8 centro, por Telemundo. Todo iba muy bien con Jimena hasta que llegamos a la capital y conocí a esta otra mujer. ¿Entonces hay alguien nuevo en tu vida? ¿Dónde la conociste? Prefiero no dar nombres. Además, ella no tiene la culpa. No, sí está bien. Desde un principio, Jimena sintió celos porque se dio cuenta que a mí me pasaban otras cosas con esta persona. Con todos los problemas que tenemos y tú le vas a hacer de chofer a esta mujercita y a su papá. ¿Y Jimena siempre supo que te habías fijado en otra mujer? Sí. Sí, me conoce muy bien. A la verdad, yo ni siquiera me di cuenta. También me tomo por sorpresa. Es que esta mujer es tan... tan diferente a mí. Si está metido en esta vecindad rodeado por gente como tú es por su papá. Ay, pero, Saúl, es que hay algo que no entiendo. Si Jimena te conoce, pues también. Sí. Y sabe lo especial que eres. Como porque le dejó luz verde a la otra. Bueno, es que también soy muy honesto y le confesé que esta mujer me descontrola. Desde un principio fue así. Yo lo negaba, pero siempre volví a verla. Sin darme cuenta me fui volviendo loco. Ella es... Ella es una guerrera, pero a la vez es muy sensible. Y hemos estado a saber que cuando eso pasa a mí me entra un deseo muy grande de protegerla. De estar con ella. ¿Y a esta otra mujer? ¿Ya le dijiste todas esas cosas tan bonitas que sientes por ella? Directamente, no. Y si no lo hice hasta ahora, fue por respeto, Jimena. ¡Que se caiga en la torre! ¡Vete! 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 ¡No! ¡No!